El profesor Timbo me ha puesto a jugar los files, el Sior, la segunda, el primera, y nada, me siento bien. No, me siento bien gracias al apoyo de mis profesores y de mi familia. El profesor Timbo me ha puesto a jugar casi todas las posiciones, los files, segunda, Sior, tercera, y los profesores nos tratan muy bien y todos los días están apoyándonos. Me siento orgulloso porque desde que tenía siete años espero este momento y nada, y sentirme bien. Para mí representa mucho, a pesar de mi edad, estoy muy orgulloso de estar en una preselección para el equipo cubo. Gracias.